Everything is awesome Everything is awesome Everything is awesome Hola patitas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien Hoy les traigo un nuevo video Donde vamos a jugar Jurassic World Alive Yeah Y bueno, mi celular se trabó ¡Ahí está! Bueno, lo había descargado y puse a abrir Pero mi celular es... Dentro de todo lento, voy a cortar algunas partes Claramente, para que no tengan que esperar Todo lo que ya estoy esperando Bueno, a ver... A ver... Eh... ¡Ahí está! Permitir... ¡Uh! Eh... ¡Cargando! Ahí está Bueno, este juego Es... Un juego nunca antes Visto en la faz de la tierra En donde vas a ir caminando Y vas a encontrar dinosaurios Increíble, ¿verdad? ¡Eso puede pasar! ¡Ahí está! ¡Pago de pie! Uy... A ver... ¡Ah! ¿Qué está pasando? Estoy seleccionando... Y... Se desaparecen... ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Vamos! Bien... El grupo de protección... Bueno, no me dejó leer Jajaja Y acá estamos... Bueno, sí... Permitir... Dale... ¡Activar el GPS! Eh... Mensajes de WhatsApp... Ignorar eso, por favor Jajaja ¿Qué tengo que desactivar? Nunca leo lo que tengo que desactivar A ver... La superposición era... Eh... Vale, tú... Ahí está... Toca un... Toca un dinosaurio para... Acercarte... Con tu drone... Ok... Obviamente... Eh... Velociraptor... Lanzar... Mmm... Mirá... Acá no tenemos... Pokébolas... A ver... ¿Qué vamos a tener acá? Eh... Bueno, cargando... Eh... Considero que el juego es lento... Mi celular es malo... Pero considero que el juego es lento... Bien, ahora le tengo que... Uy... Le llego a pegar... Como una jeringa... Lanzar una Pokébola era más fácil... Eh... La lentitud del video... Uh... Eh... Bueno... Es más difícil de lo que parece manejar esta cosita... Dale... Bueno... Ahí... Bueno... Casi... En serio... Es más difícil... De lo que parece, eh... Increíble... Uh... Sí... Les corté un poco, chicos... Porque la verdad tardé bastante... Jejeje... En poder agarrar el dinosaurio... El Velociraptor... Bueno... Ahora vamos a... Sí... Ya tengo un Velociraptor... Y... Lo que nosotros hacemos es... Los dormimos... Para sacarle su ADN... Y poder crearlos... Así que... Ahí... Puse crear... Ya les voy a mostrar con mayor detalle... Porque este fue el primero que estaba experimentando para poder explicarles... Así que... Ahí tengo mi primer... Dinosaurio... Que vendría a ser... Algo totalmente... Nunca antes visto... Por el amor de Dios... Nunca antes visto... Acá... Eh... Les adelanto un poco sobre... Otro dinosaurio... Diplo... Caulus... No sé qué es eso... Es una babosa... De mar... No sé qué es... Ahí atrapése... Y les voy a mostrar... Cómo crearlo... Bueno... Ahí tenemos lo que es el mapita... Un dinosaurio... Que es la colección... Apretamos en colección... Y vamos a tener a los que recogimos... Y los que están sin recoger... Apretas en el pequeño dinosaurio... Y ahora... Lo vamos a poder crear... Porque lo dormimos... Y vamos a tener su ADN... Para crear otros dinosaurios... Otros... Diplocaulus... Que me suena a que son... Dinosaurios diplomáticos... Que van a estar en la ONU... Eh... Bueno... Ahí lo vemos así como un holograma... Y cuando pongamos crear... ¡Transformación! Ahí tenemos... La verdad... Este paso... Me parece... Innecesario... Para no decir otra cosa... Si atrapo el dinosaurio... Lo atrapo y punto... Pero bueno... Acá tenemos 3 dinosaurios... Necesitamos 4 dinosaurios... Para poder hacer los combates... Así que... Bueno... Vamos a atrapar... Un dinosaurio más... Y les voy a mostrar... Como hacer los combates... Cuando atrape... Mi cuarto dinosaurio... Ok... No hay más dinosaurios... ¿Qué tenemos acá? Tenemos que estar titilando... Un regalo gratis... Eh... Bueno... Incubadoras... Algo... Nunca antes visto... En los juegos... De... Alive... Eh... Bueno... A ver... ¿Qué me trae esta pequeña incubadora? ¿Será un huevo de dinosaurio? Ya lo sabremos... ¿Dinero? ¿Dinero de una incubadora? Ok... Eh... ¿Un dardo? Va... 20 dardos... Ok... ¿Y qué más? Un euploce... Falus... Ok... Como tú digas... Incubadora... Jajaja... Bueno... Vamos... Vamos... Dinosaurio... Dinosaurio... ¿Por qué no te mueves? Perdón... Eh... Vamos a atrapar... A... A losaurus... Que es muy parecido... A... Un T-Rex... Y un... Velociraptor... No sé... Vamos a atraparlo... Ahora estuve practicando un poco más... Igual este va súper lento... Así que... Es más fácil de atrapar... Pero al principio se me re complicaba... Bueno... Dale... Dale... ¿Cuándo te morí? ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Ah! 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 Bueno... Tenemos el... Aliusaurus... No sé cómo se llamaba... Y ahora... Sí... Vamos a crear... Alinosaurio... Alosaurus... ¡Ah! Ahí lo ve bien mejor... Está bueno... Se me trajo el celular, chicos... Ahora sí... ¡Combates! Bueno... A ver... ¿Qué me dice? Ah no... Owen... Sorry... ¡Ah! Me computí en película... Te doy la bienvenida... Al campo de adiestramiento... Soy Owen... Conductista... De animales... Ah sí... Vos sos el que... Doma... Velociraptoros... Usemos un equipo de ensayo... Para aprender... Bueno... Dame que leer... Primero elige un dinosaurio... Usemos el... No sé... Iwanodon... Por ahora... Bueno... Usemos el Iwanodon... Por ahora... Espero... Que hayas elegido bien... Star-Lord... Eh... Iwanodon... No tiene Iwanodon... ¡Ay! Un ot... Un ot... Los que no vieron dinosaurio... No tiene infancia... El icono de velocidad... Está para ayudarte... Tu dinosaurio actuará primero... Y... ¿Qué es el icono de velocidad? No... No soy muy específico... Dirige tu... Iwanodon... Para atacar... Ok... ¿A dónde? Bueno... Apretamos el botón... A ver qué hace... ¿Qué hizo? Un paletazo... ¿Qué tira? ¡Fuego! Ah... No entiendo... Tu oponente y tú... Habéis elegido acciones... A ningún tiempo... Y... Pero... Pensé que era mi turno... ¿Para qué me decís que tire? Si no era mi turno... Mantén pulsado tu botón... De habilidad... Para aprender más... Sobre tu dinosaurio... No te preocupes... La habilidad... No se activará... Golpe... Infrige daño por uno... Así es... Y puedes ver un avance del daño... Que no se levantó... No pueden... Usa tu golpe... No se sabe que tira fuego... Vale... Ahora usa tu gran golpe... Obturbidor... Ah bueno... Tengo un super golpe... Obturbidor... Bueno... ¿Y cómo lo usan? Ah... Pará... Ah... Turbidor... No... Pobreón... Yo... Yo no quiero... Acabemos con tu... Listo... Bueno... Un dinosaurio menor... Y... Ese dinosaurio... Me lo gano... ¿No? ¿No? Ahora el otro fue jugador 3... ¿Tengo que derrotar a 3? Pero... Y el otro me lo gané... Ahí... Pelerar el botón... La verdad... La pelea es... A pegar un botón... Que ya viene predeterminado... Y... Pelear... Tampoco es que... Hago mucho más... Me gustan mucho los dinosaurios... Así que... Estoy feliz... Pero... No están... No están guavos... Bien bonitas nada más... ¿En serio? Es un chiste... Es un chiste... 10 monedas... ¡Pero chinga tu madre! Me debería la verdad... Como 1000... Por matar a todos esos... Bueno... Y este es el mapa... Ahí vemos a los dinosaurios a lo lejos... Y... Bueno... Tenemos la incubadora esa gratis... Que... La estoy usando... Y bueno... Hay que esperar... Bueno... Y acá también tenemos... Poke paradas... O... Bueno... Dino paradas... Y bueno... Que suministros... Vamos a girar... A girar... Me parece que así no funciona... Uy... ¿Y cuándo para esto? ¡Ah! ¿Por qué? Ahí está... Tenía que apretar... Bueno... Nos da monedas... Bien... Eh... 15 monedas... La verdad... Qué tristeza... Bueno... Y... ¿Me das algo más? ¡Ay! Se trobó... ¡Ah! Dardos... Y... ¡Ah! Qué triste... ¿Eso solo? Bueno... Espero que les haya gustado... Este video... El juego... Si... Es divertido... Pero... Tampoco es... La gran cosa... Pero... Los invito a que ustedes prueben... Y me digan... Qué les pareció... Este hermoso... Juego... Para nada... Parecido a... Pokémon GO... Original... 100%... No fake... Ok... Saludos... Saludos...